Música Y en la pausa, Dios mío, lo máximo, lo máximo, el licenciado de América y el señor, y el señor Cone Unas, esta pero es la espectacular de Bongueño, ¿no se llamaba? William, William El Marcelo Reyes Era el líder fritzex No sé si era el buen de García Morena o era el alemán Se van de pase, a baños Se van de pase, así, justo te conversaba Marcelo Morales Marlboro William, William Medina Ya Nos vamos a la piscina, bueno, ahí en el salado, tú sabes, ahí unos muchachos nadando y todo eso Y vemos que estaban unos señores de ahí tomando agua Ya Esa agua, que es de azúcar, con limón Medicinal, maravilla Medicinal, maravilla para limón Limoncita, limoncita Entonces Medina dice, hay un vaso Entonces se muestra en un vaso Ya, pues el remedio, yo tengo que pegar uno Ah, bien Al moro, ah, también, güey Cogé, oye, yo como mismo del cuartel, dos ¿Cuántos vasos, no? Ocho Uy, ahí se tengo dos Falta todavía seis Calzando y chándalas Mente, mente, limoncita Ay, oye, ese empurgante Salimos bien ya Pero ustedes dosis Claro, sí Bueno, no, no, me pasó casi unos siete Como viejas, sí Cogé, o sí, está de cuartel De Santa Rosa de machara y bueno hermano, ya sale nosotros ya salimos de la piscina para comernos unos chochos o así, una hueca y se manda dos huevos también hermano González oye, cogemos del carro y yo sentado sentado en el baño y llegando ahí en la firma que es lo esperen y se llama por ahí por ahí pero ustedes también y el bus se fue del valor claro, ya no estamos nosotros ahí sentados y ustedes y ustedes cajareando ahí claro, ya no pasó un chance coge otro carro no me diga que otra vez ahí vamos llegando otra vez directa parada pero ya menos aflojados y ahí se afiró si, ya nos quedaba un poco de parada la última parada ya nos quedamos ya tierra conocida aflojados y todos amarillos loco ese chiquito ese chiquito para lavar el estomago pero a ustedes les ha lavado el filtro que bueno bueno así mismo le contaba la técnica acá que cuando era yo chuzguabro en los años 70 estaban en normal de baños sacando, mejorando los títulos de bachilleros normalistas entonces en la piscina me acuerdo de Vita Núñez mi papá Gustavo mi mamá Luz y el Cita Medina estaba en mi persona entonces dice con la novedad mi papá si es bueno y Vita Núñez era la que estaba con la novedad dice dame a Gustavo vecino Gustavo le dice a tomar su agua queda pero uno nuevito que es que es de tomar unos 2, 3, 4 vasos ya pues entonces mi papá se consigue se consigue se consigue se consigue un vaso entonces ahí también bajamos de la piscina que antes antigua claro, claro ahí nomas conocí la piscina arriba y vio el tubito que zabotaba ahí no sé y fiestas me quedaron dos pasos tantas estas latas pesinos y mo no sabían el secristo yo soy no no esta miedo ahí no no bueno era pequeño y no me podían exigir por que con el estomago no toda pasa un señor que cuida las piscinas no dice el silva que estamos abajo os estamos en la piscina Y esa oficina estaba llenito de... Puta llenito de aborígenes. Ay, no ves aborígenes que tienen las patas, no evito. Tienes una lavada. Tienes una lavada. Bien, papá. Mirá, David, así mismo, bajábamos con los panas. Siempre bajábamos con panas que decíamos loco y un costuño. Loco. ¿Loco, loco? No, 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 no. ¿Qué es malo? Bajábamos con el man, en persona y envidado el hermano. Ya. Bajábamos en el carro del man. ¡Ocho, venga! Ya nos vamos, todo bien, pues. Ahí en la piscina, veamos de ahí que están ahí todos felices. El barro, ahí. El barro, sí. Para las despidillas, todo eso. Jajaja. Y bueno, estaba ahí sentado y el loco también como no sabe nada, estaba así. Quiere brotar un pedazo así de... Así, pues, de azufre. Y el loco dice, para, ¿qué vamos a estar haciendo allá? Se aquí va a estar un pedazo. Le digo, coge, ponte. ¿Qué hace? Bueno, coge, loco. ¡Ah! Y se va a hacer rato, huele, arriba, lo chame. ¿Usted? ¿Usted cree que sea capaz de cacarse para confundir a la infortunia? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Este señor con ese cacó y el infortunio se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se cacó o no? Sí, se cacó. Qué desgraciado. Qué desgraciado. ¿Qué no le van a decir infortunio? No, nada. Todo era... Un infortunio. Un infortunio. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Esto es lo que vamos a tener desde Kulka Show. De aquí en adelante, ya probando... ¡Ah! Cámaras, sonidos... ¿Cuántos estamos ya? Como unas... ¿Dos horas creo que estamos? ¿Ahorita? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Señor Cone? ¿Ahora y media? Tiene que salir. Tiene que salir todo súper bien. ¿Cómo están saliendo ya? ¡Ingeniero! Ingeniero Edwin, Ingeniero Lucho. ¿Todo bien? ¿Todo chévere? ¿Qué quiere ir a mirar? Vamos ya a la casa, ya mañana a... Tenemos ya que hacer una nueva prueba. ¡Seis de la mañana! ¿Podrá salir de las seis? ¡Seis! No hay problema. ¡Ah! ¡Se va a baños! ¡Pasa por aquí! Y ahí hacemos una señalcita de prueba. Esto, amigos, hoy estamos en el día miércoles, estamos haciendo esta señal, otra emisión de prueba, desde el auditorio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Perileo, y tratando ya de probar las cámaras y todo esto. Oye, fue el juramento de la bandera. Fue el juramento de la bandera. No, no, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchos recuerdos del juramento de la bandera. Todo ha cambiado ya. El respeto que se tenía. ¿Sí invitaba usted? ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Sí, juro! He tenido otro compañero que era, que se llamaba Burro Balmy era. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡No, juro! ¡No, juro! ¡No, juro! ¡No! ¡No, juro! ¡No, juro! ¡No! ¡No, juro! No, juro! ¡No, juro! Hacían todo en el colegio. En el colegio. Y se les ocurrió ese día, ese año en el 76. ¿Abajo o arriba del 75? ¡Abajo! En la 22 de julio, en las escuelas. Y se subía, por ejemplo, subían los de la escuela Sarmiento, Mistral, del Instituto Ignacio Ordóñez y de la Coquinares. Y en la mitad estaba Mariano Berintes. No había sido despedida. Entonces, subíamos los que iban a jurar, los de las escuelas y los del colegio. Y fue hasta un poco confuso. No hubo emotividad. ¿Quién era entonces el rector de la Mariano Berintes? El rector de la Mariano Berintes era el señor Leonardo Carrera. Ay, ya no me acuerdo. ¿Y usted se acuerda con él? Y él se ha de cruzar. O sea, yo cuando llegué había... Y el señor Carrera se ha de cruzar. ¿Por qué? ¿Y el señor Carrera? ¿Y el inspector general? ¿Señor Vallejito o no? Señor Vallejo. Señor Vallejo. ¡A ver, saque y huela! ¡Saque y huela! ¡Sácale las uñas! ¡Saque y huela! Y en ese tiempo, sí, ahí está con una patada y nosotros lo estábamos reclamando. ¿Sí les metió patadas? Y entonces, ¡pam! Así, no, que era pequeño. ¡Tac! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Con el uso van a ver? Sí, le dábanos nada. Y él le teníamos respeto. Sanguicuela. Él teníamos respeto. Tenía gran verbo para... Para... Algo más o menos de Enrique... Para hablar. Heredó de él, ¿no? Enrique Alvarado, no. Nada que ver. Otra escuela. Otra escuela. Claro. El señor... Trató de imitar. Según lo sabía. Trató de imitar. No, no. Manuel María del Carmen. De Manuel lo que he sacado enrique es, creo que, un poco de ser socio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De ser sucio! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y si daba cuescos de Manuel del Carmen. No, una vez una anécdota. Tengo como... ¿Y una? ¿Sabés? Manuel siempre, o sea... Nosotros nos quedábamos ahí en el segundo piso. Había esas ventanas pequeñitas. ¡Ja, ja, ja! Pequeñinitas nomás. Y una de esas, Manuel era... ¡A ver! ¡Sigan, sigan! ¡A formar, a formar! Y no era... Contar a la gente. Pues que nadie se quede. Nosotros no está por hacer matemáticas. Un compañero mío no me quedó. Tu mujer. Oye, yo no. Entonces dice, No, va al baño. Después aquí nomás. Va a sacar por los detalles. Justo pasa el Manuel y la caída del terreno. Regresa. Tata, tata, tata. Nada, ya. Pues por nada. Ahí ya. Adentra. A la puerta. ¿Cuál es ese sangrihueta? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pah! Pateaba así. O sea, la perra es que pateaba. Sí, sí. Pateaba. Y yo no sé. Me acuerdo del... Alberto ahí, de la Rerita. ¿No? ¿No? ¿Qué te harías? ¿Qué te harías? ¡Ay, yo soy así lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué te estaba durmiendo! Ahí dice, ¡Bus! 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 Se sacan las biches semean y me dañan el término inglés. ¡Ja, ja, ja! Dispulso. 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 ¡Ja, ja, ja! Esa es más era terrible. Bueno, mira, esa también de señor Vallejo. Nuestro. Donde que ahora es la bodega de... una bodega, una zapatería. Claro, frente a la casa de Churito, ahí hicieron en el municipio una sala de violaciones, ahora creo, no sé qué sea. ¡Ah, ya, ya! Ahí era en el municipio. Hace una vez viene el señor Vallejo y comienza a dar un discurso porque nos estupó afuera y estábamos en segundo curso. O sea, ustedes hacían uso de esas salas del municipio. Sí. Parte del colegio. Yo no vi. Porque primero, era arriba donde quiere ser el agua potable, estuve un tiempo. Ya. De ahí nos bajaron abajo. No recuerdo que estuvimos ya, parece que estuvimos en segundo. ¿Machados de alumnos? Y... porque había demasiados alumnos y para eso esperábamos. Entonces, nos íbamos a recibir clases en el Mariano Benítez, de ahí regresábamos. Seguramente algo pasó, porque no sabíamos esconderse en el parque. Ya. O sea, para que pase la hora, pues, nos escondiditos y nos asomamos después. Y una de esas, parece que el señor Vallejo, lo chingó. Y va, entra ahí una lebradinha, y se moría de la silla. Ya. Y se para, me acuerdo, en una silleta, y ¡pá! Se le va la dentadura. ¡Pá! 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 Y va donde el difunto, Pepe, ¿Qué pasa es casi? Un gran compañero. Pepe... ¡Paredes! ¡Pá! ¡Pá! Y con la dentadura. Y le van y dicen, ¡Ríy así! ¡Rrrrrrrrrrri! ¡Rrrrrrrrri! ¡Rrrrrrri! 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 ¡Rrrrrrrrri! ¡Rrrrrrri! 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 ¡Rrrrrri! ¡Rrrrrrri! ¡Rrrrrri! y me hacía así la dentadura con qué gusto me estaría riendo no, pues así al rey te vino coge la dentadura y va yo me asusté pero ves la actitud me causó risa coge la dentadura y a donde ríe así yo me río con qué gusto me vería riendo que se pone a reír y sin dentadura sin dentadura y fue una chacota de esas primera vez que le vi o sea, se río con gusto ya, ya, ya ya, ya, ya yo también me iba calmando pero me acordaba ya, respira, respira de esto y más vamos a tener a los licenciados a Fabián Basantes y con todas estas anayotas con todos estos pasajes inolvidables de la vida con Patricio Morales con Cori así es que ya todo, todo está listito falta poquito nada más para tener ya el primer programa oficial de Good Time Show en Perilión TV así es que la próxima ya estamos en definitiva 40, menos 30 gamos de 40 microns aquí le decimos que preste la de 60 antes ¿algunito? no, no, no si llevará cosquitos claro, eso vamos a pedir de Good Time Show aquí en vivo por Perilión TV y la próxima y tú tranquilo bye chao chao muchachos chao chao